Película, se está tirando piedra aquí, no van a sacar pedra, wew, wew, se el buen ruidero aquí, película, se tiraron aquí, agarra un peñón al policía, para si tira, agarra un peñón para si tira, película, película, piedra, piedra, ahí están agarrando piedra de nuevo, Boston versus Yankee, se rega una tipa aquí con un peñón en la mano, piren de ahí, y así quieren que quiten la cuarentena, piedra, está ahí, salsán, me robin los santos, no saben nada de mí, ahí, agarra una piedra el viejo, película, película, se el muro abajo, se entiendo piedra, ahí, Eddie Sport, la bultima astura que hay en boca, ahí se el muro abajo esta película, 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 el rebu se el muro, el diablo, cuide, 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 se el muro abajo, se el muro, prende, prende, vámonos, prende, prende, vámonos, el diablo, está entrando tiros, película, el diablo que rebu, que rebu se el muro, película, película, que rebu se el muro, ahí ya van uno duro, el diablo, película, película, el diablo se el muro aquí, tiro piedra de todo, ay, mami tengo miedo, por aquí, ay mi madre, mira la piedra, cómo andan, vean, mira la piedra, ahí lleva una, que estaba tirando piedra, vámonos, vámonos, dale prende, vámonos, vámonos, dale para adelante, vámonos, 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 piedra, cuidado, está tirando piedra y tiro, vámonos, venga el diablo, huye, huye, el diablo se el muro, mira, mira, mira la piedra de todo, vámonos, 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 que nos prende, párate, 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 miren dónde que estamos, película, 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 ahí están saliendo los hoyos, el organismo ahora, piedra, tiro y de todo, movie, 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 estamos llenos de povos, ahí llevan a uno duro, prende, prende, huye, salvo la vaina, no, 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 porque fue que pasó el incidente, porque vimos que te salió para afuera, porque yo lo grabé, vamos a hablar con las mujeres, que tiran piedra aquí, man, un rebu, Morena, que fue lo que pasó Morena, bendito, ven, habla Morena, ven, qué le pasa, ganadora, esta, pósame, hey, qué le pasa ahí, mal, ridícula, me pósito, 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 ¿qué fue lo que pasó Flaca? no, nada, pósito, nada, pósito, nada, y toda esa piedra ahí, pósito, pósito, vive, que no, pósito, ¿Por qué tú quieres agredir a la policía? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Habla. Daniel, darte quieta. Vamos a seguir la historia aquí. Estas jóvenes que están aquí le emprendieron a Pedrada, a la policía, salmón tremendo juidero ahí. ¿Qué es lo que tú dices? Dime, cuéntalo. Pero todas las piedras que ustedes tiran, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Tres ladies aquí, ya tenían que estar dando macarillas. Miren, ahí hirieron a un policía de una mordida. Vamos a enfocar bien aquí. Moldieron a un policía de una mordida, aquí se tiraron piedra de todo desde que llegamos a la comunidad. Esa mujer está indiavada. ¡Qué rebuce, hermano! ¡Wiu, wiu! A todos mis seguidores, yo les recomiendo que tomen Ron Isla de Oro con sus dos presentaciones. Son los números del mercado. Esto baja suave, no le hace daño al hígado. Te puedes pasar un buen momento con tu familia. Yo te la recomiendo, compra Ron Isla de Oro, Ron Isla de Oro, Ron Isla de Oro. ¡Wiu, wiu! ¡Qué lío! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Wiu!